basados en una nota de full aviación de nuestro colega Marcelo Simino vamos a poner un poco de claridad a la segunda oferta del avión supersónico en este caso el FC-1C Thunder Argento Katik mejora aspectos de la propuesta mientras que la fuerza de argentina debate bosquejos contracturales con la parte danesa al tiempo que espera novedades del congreso estadounidense así disponer del esquema completo para la propuesta referida a los F16 block 15 MLU el holding Katik mejoró aún más su oferta referida al Chengdu FC-1C Thunder como de público conocimiento la propuesta china en torno al Chengdu FC-1C Charles Thunder se encuentra en manos de las autoridades argentinas desde ya hace bastante tiempo siendo que las mismas manifiestan en los diversos dosier ser la única oferta que verdaderamente cumple con todos los requisitos técnicos operativos del armamento expresado por la fuerza de argentina recordamos que apenas unos pocos meses atrás señalamos la vigencia de la propuesta sus virtudes y su potencial al tiempo que también marcamos inquietudes junto a alguna crítica sobre los la toma de contactos con el material puntualmente en esta clase de sistemas complejos son muy pocos los antecedentes referidos al material de origen chino disperso en el mundo en rigor de verdad el único con historial tangible es el caso pakistaní donde además la filosofía general tiene un enfoque occidental tal es así que la fuerza de argentina se ha nutrido de la experiencia operativa obtenida por la fuerza aérea de pakistán como de los modelos jf-17 a y b fueron expandiendo posibilidades y de como fueron superando obstáculos a lo largo del tiempo entendiendo que en base al seguimiento y el estudio que realmente la versión c o bloque 3 realmente llegaría al umbral que pudiera cumplir con las expectativas de nuestra fuerza aérea en tanto a nivel regional la experiencia con material aeronáutico de origen chino no fue precisamente de las mejores situación que inevitablemente genera incertidumbres respecto al soporte logístico y sostenimiento del ciclo de vida como también formales contractuales del mismo si bien hablamos sobre sistemas de armas de menor complejidad experiencias tales como el caocho en bolivia y venezuela no fueron de las mejores mientras que el plantón de hace casi una década con el zeta 11 enfadea al día de hoy no recibe respuestas por parte de china ahora bien haciendo un paréntesis en expresado más arriba y confiando las actuales promesas del gigante asiático nuestro espacio constantó que katik presentó recientemente al ministerio de defensa argentino una propuesta de offset concreta el punto sobre el cual no se había expresado con calidad hasta ese momento junto a un esquema de soporte logístico más completo respecto al inicialmente presentado este mucho más acorde al sostenimiento del ciclo de vida del casa en tanto si bien no extendió el paquete de garantías los chinos afirman que están dispuestos a tomar varios riesgos inherentes al desenvolvimiento del sistema de armas a su costa en tanto dadas las lógicas cláusulas de confidencialidad no trascendieron mayores detalles no obstante nos transmitieron que las soluciones aportadas presentan una mejora sustancial respecto al esquema inicial lamentablemente el holding katik mantiene la restricción referida a ensayar oa un ejemplar de fc1c monoplaza propulsado con el motor autóctono ws 13 de nueva generación supeditado a la toma de contacto a previa firma de un precontrato condición inédita en esta clase de operaciones de venta de armamento esta es una nota de marcelo simino en full aviación por la cual agradecemos la autorización de la difusión gracias por ver el vídeo activa la campanita suscríbete y gracias por estar mirando los vídeos de multiespacio de defensa aerobar gracias por ver el vídeo